¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos cocineras y cocineros felices. El día de hoy les invito a que me acompañen a preparar este delicioso y tradicional pan de muerto, una receta tradicional mexicana. También les invito para que me acompañen y que conozcan el significado de cada una de las piezas de nuestro pan de muerto. Será un placer el que me acompañen a preparar este delicioso pan de muerto y también compartir con ustedes el significado de el mismo. Y bueno, pues ¿qué les parece si me acompañan a prepararla? ¡Acompáñenme! Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de harina de trigo, 80 gramos de mantequilla cortada en cuadritos y a temperatura ambiente, 80 gramos de azúcar, yo estoy utilizando azúcar mascabado, tú puedes utilizar el azúcar de tu preferencia, 6 gramos de sal, 20 gramos de leche en polvo, 6 gramos de levadura, un huevo, una cucharadita de esencia de azar, 100 mililitros de agua tibia, vamos a utilizar la ralladura de un limón y de media naranja. Podemos utilizar aceite vegetal o manteca vegetal para engrasar nuestras charolas. Para la cobertura de nuestro pan de muerto vamos a utilizar mantequilla y azúcar, van a ser la cantidad necesaria. Vamos a preparar una esponja que nos va a servir para la preparación de nuestro pan. De nuestra harina vamos a tomar 3 cucharadas, vamos a tomar una cucharada de azúcar y vamos a integrar toda la levadura. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar el agua, recuerda que son 100 mililitros pero vamos a integrar únicamente la necesaria, vamos a agregarla poco a poco. Y algo importante también es que tiene que estar tibia, no tiene que estar muy caliente sino solamente tibiecita, puedes tocar así con tu dedo y verificar que esté tibia. Entonces vamos agregando poco a poco el agua y vamos mezclando. La idea es que nos quede una consistencia como si fuera un atolito, agregamos un poquitito mas de agua, si percibes la consistencia, así es como ya la vamos a dejar, es un poquito mas espesa que un atolito. Ya que tenemos nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es que la vamos a cubrir con un plástico, yo la voy a meter en esta bolsa y la vamos a dejar tapada. Vamos a esperar a que doble su volumen o en su caso, vemos que empieza a sacar burbujitas de aire. Y vamos a colocarla en un lugar que esté tibia. Para obtener la ralladura de nuestra naranja vamos a utilizar, auxiliarnos de un rallador, de lo que es esta del área fina del rallador y vamos a hacerlo con cuidado, únicamente es este movimiento muy suave, no con tanta fuerza, porque no queremos que la parte blanca se vaya en nuestra ralladura, porque si no va a amargar, únicamente queremos que sea la cascarita. Esto es lo que nos salió de la ralladura de la naranja y el limón, si ves, solamente es la cascarita, no va nada blanco, tenemos que cuidar mucho eso, porque la parte blanca amarga. En un sistema tradicional, la forma de amasar y de hacer, preparar nuestra masa es con nuestras manos. Nosotros nos vamos a auxiliar de un ayudante de cocina, que es una batidora. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues en el tazón vamos a colocar los ingredientes secos, que es la harina, azúcar, la leche en polvo, la sal y vamos a integrar estos ingredientes secos. Para mezclar masas con levadura siempre vamos a utilizar lo que es el gancho y vamos a mezclar, como les repito, ahorita vamos a integrar nuestros ingredientes secos a velocidad uno. Una vez que integramos los ingredientes secos, vamos a integrar la mantequilla. Recuerda que tiene que estar a temperatura ambiente y de preferencia cortada en cuadritos, para que se pueda integrar mas fácilmente. Nuevamente vamos a velocidad uno. Una vez que vemos que ya tiene consistencia arenosa, vamos a integrar el huevo. Vean la consistencia que tiene la esponja, así es como debe de estar, ya tiene suficientes burbujas de aire y vamos a integrarla a nuestra mezcla y vamos a seguir integrando y mezclando nuestros ingredientes. Integramos la esencia de sal, recuerda que es una cucharadita y también vamos a integrar lo que es la ralladura. Recuerda que nada mas es la ralladura, no se nos debe de ir parte blanca porque si no amarga. Veamos la consistencia. Podemos agarrar una bolita, hacemos esto y si ya se hace bolita, ya es la señal de que ya podemos sacarla de nuestro tazón, para terminar en nuestra base. Vamos a colocar poquita harina en la superficie en la que vamos a terminar de amasar nuestra masa y vamos a sacarla del recipiente. Y ahora lo que vamos a hacer es darle forma a nuestra masa, vamos a ponerla a reposar para que fermente, para que doble su volumen. Vamos a utilizar tantito aceite para colocarle en la parte de arriba, esto es con la finalidad de que no se vaya a hacer una costra, ahorita que se va a poner a fermentar. Y de la misma manera en el recipiente en el que lo vamos a poner, también lo vamos a engrasar. Tomamos nuestra masa y la vamos a colocar aquí. La vamos a tapar, vamos a taparla para que tengamos oportunidad de que fermenten. Vamos a taparla para que doble su volumen. Vamos a colocarla en algún lugar tibio, así que vamos a esperar. Vamos a engrasar la charola en la que vamos a colocar nuestro pan de muerto. Yo voy a utilizar manteca vegetal. Bueno, nuestra masa ya fermentó, si ven ya dobló su volumen, se ve muy bonita, vamos a retirarla. Hay que tener paciencia para lo que es el proceso de fermentación, para que nuestra masa doble su volumen. Lleva su tiempo, va a depender también de la temperatura, si está haciendo mucho frío en el lugar en donde estás o si está haciendo calor. Pero la paciencia es el premio para poder disfrutar de este maravilloso resultado. Ahora que vamos a hacer, vamos a verter nuestra masa aquí, pero voy a colocar tantita harina, muy poquita harina. Y vamos a vaciar nuestra masa. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle el aire. Para esto vamos a hacer este movimiento, esto. Vamos a hacerle esto a nuestra masa también. Y vamos a bolear. Vamos a dividir nuestra masa. Las porciones en las que lo vamos a dividir, va a depender de la cantidad de panes que vamos a querer realizar. Yo en esta ocasión voy a querer hacer tres panes. Entonces voy a dividir mi masa en tres partes. Más o menos así. Y lo que voy a hacer es que a cada pan, a cada bolita le voy a quitar también una partecita, que es la que voy a utilizar para lo que son las canillas. Lo que también se le llama como huesitos o lágrimas. Entonces voy a cortar una parte. Ahora lo que voy a hacer con esta parte, que es la más grande, es que la voy a bolear. Voy a hacer esto, ya que quedó la bolita, ahora lo que voy a hacer es que la voy a colocar en la charola. En esta charola, buscando que quede separada de aquí y en la parte del medio. Vamos a moldear un poquito estas, vamos a aplastarles un poquito de los lados. A que quede un poco así, procurando que aquí quede un poquito más levantadito y aplastado. ¿Si? Y ahora vamos a trabajar con las canillas. Vamos a utilizar un poquito de harina para que, para hacer un poco más dura esta parte de la masa, para que no vaya a inflar tanto. Entonces, la mezclamos así. Recuerden que la idea de agregarle más salina, es para que no nos vaya a esponjar tanto. Vamos a dividirla en tres partes. Vamos a procurar que sean dos, más o menos de este tamaño y una más pequeña. Esta pequeña, pues va a ser la bolita. Y estas, vamos a hacer lo que son las camillas. Para hacer esto, vamos a alargar. Ya depende como se acomode cada quien. Podemos hacer esto. Primero, primero hacerlo aquí así, por la mitad. Y luego, dividirlo así. O podemos marcarlo con los dedos así. Ya depende como nos acomodemos cada quien tiene su estilo. La idea es que se marquen así. Ajá. Ahora vamos a colocar las camillas en nuestro pan de muerto. Podemos utilizar agua para pegarlas. Sin embargo, en esta ocasión yo voy a utilizar huevo batido. Porque lo ocupe con otro pan que preparé previamente. Entonces, voy a utilizarlo. Pero recuerda que lo puedes hacer con agua. Y solamente en la parte en donde vamos a colocar nuestra camilla. Es en donde vamos a colocar el huevo. Y les platico que esta es una tradición que es muy común en muchos estados de nuestra república. Y tiene su significado el pan de muerto. Y dependiendo de cada lugar, pues es lo que simboliza. En algunos lugares, estas camillas que estamos colocando simbolizan los huesos. Se dice que son las cuatro extremidades. Los brazos y los pies. Y la bolita que vamos a colocar aquí simboliza la cabeza. En algunos otros lugares, también nos dicen que esto que se ve que cae aquí son las lágrimas. Por otro lado, también hay otra parte que nos dicen que estas camillas que colocamos simbolizan lo que son los ejes cardinales. Es decir, el norte, el sur, el este y el oeste. Y que sirven para que podemos ayudarles a los difuntos a ubicarse. Para que logren llegar pues a donde les tenemos puesto el altar. Otra de las cuestiones que también se maneja como tradición que nos dicen. Es que justamente la esencia de azar, pues lo que hace es que nos recuerda a nuestros muertos. Y a su vez sirve para permitirles a ellos llegar al altar con el aroma. Entonces como pueden ver, este pan de muerto, aparte que es delicioso. Vale el esfuerzo, vale el tiempo que le dedicamos a su preparación por todo lo que simboliza. Es una tradición de nuestro México y es hermosa. Todo lo que simboliza y dependiendo del lugar. Yo me siento muy contenta de poder preparar este pan de muerto. Haciéndome consciente de cada una de las cosas que simbolizan. Y bueno, ya que tenemos listo nuestro pan de muerto, preparado de esta manera, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar. Para esto lo vamos a cubrir con plástico para que demos oportunidad a que doble su volumen. Vamos a dar lo que le llaman la segunda fermentación. Mientras esperamos a que nuestros panes de muerto fermenten, vamos a derretir la mantequilla que vamos a utilizar para el acabado final. Vamos a derretir la baño maría, vamos a utilizar un recipiente, un pocillito con poca agua. Otro recipiente en donde vamos a poner la mantequilla y a flama baja vamos a dejar que se vaya derritiendo. La cantidad de mantequilla va a depender de la cantidad de panes de muerto que vamos a preparar. Yo en esta ocasión voy a derretir únicamente esta cantidad. La finalidad de hacerlo con tiempo es para que la mantequilla esté derretida pero esté fría al momento que la vamos a utilizar. Como ven ya tomaron más volumen, ya tuvieron lo que se le llama su proceso de segunda fermentación. En este momento los vamos a meter a hornear. Recuerden que precalentamos el horno a 200 grados pero vamos a hornear a 170 grados. Ya pasaron 20 minutos, ya vamos a sacar del horno nuestros panes de muerto y vamos a meter el otro. Y así es como quedaron nuestros panes. La señal va a ser que veamos que ya tomaron este color doradito. Aproximadamente son de 20 minutos a 25 dependiendo de tu horno. Han pasado 5 minutos, nuestra charola ya enfrió. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los panes a esta rejilla para que sigan llevando su proceso de enfriamiento. Ya que enfriaron nuestros panes de muerto, pues ahora vamos a darles el acabado final. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Recuerden que pusimos a derretir la mantequilla y dijimos que tiene que estar derretida pero no caliente. Vamos a utilizar mantequilla derretida y azúcar. Yo voy a utilizar azúcar blanca. Hay opciones en que puedas ponerle canela en polvo a tu azúcar. Yo en esta ocasión voy a utilizar únicamente el azúcar blanca. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los panes de muerto. Es bien importante que esté frío para que puedas tocarlo y no corras el riesgo de que se vaya a deshacer. Y también pues para que la mantequilla sí pueda quedar bien bonita aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una brochita. Ahora vamos a barnizar todo el pan. La idea de que la mantequilla no esté tan caliente es para que se quede en el pan y no se nos escurra. Y recuerda que la cantidad de mantequilla va a depender de los panes que vamos a hacer. Después en un recipiente, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el azúcar y vamos a ir espolvoreando nuestro pan. Para que quede perfectamente bien espolvoreado. Ya que vemos que ya quedó todo, pues hacemos esto para quitar el exceso. Y así es como van a quedar nuestros panes de muerto. Vean qué bonito. Pues así quedó este pan de muerto. La verdad es que, pues como les comparto, es una hermosa tradición con mucho significado, con mucho simbolismo. Otra de las cosas que no les comenté es que la circunferencia mayor también nos dicen que representa el ciclo de la vida y de la muerte a la que nos enfrentamos todos los seres humanos. Y bueno, pues ¿qué les parece si vemos cómo quedó este pan? Vamos a partirlo para que puedan ver cómo quedó por dentro. Vean lo esponjoso que se ve. Vamos a darle un aplastoncito para que vean lo suavecito que está. Vean. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a probar. Esto está bien sabroso. Y les invito a que me compartan si ustedes conocen algún otro significado de los símbolos que lleva el pan de muerto. Pues que me dejen un comentario para enriquecer esta hermosa tradición. Y si se animan a prepararlos, pues también les invito a que me compartan una fotografía. Gracias. 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 Gracias.